Crazy Mother Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Yo estoy súper contenta porque ya veis que estoy detrás de esta mesa y si no la sabes todavía es porque hoy vamos a poner tres tutoriales de Pinterest a prueba Pero así no, espere un momento Así, ya estoy listo para empezar Ah no, espera, un segundo, falta una cosa Ahora sí que estamos listos para empezar Bueno ya, esto ya me lo quito porque esto no aguanto ni 15 minutos Si no me quedan con esto del día, yo soy Stefi y muy bienvenidos a mi canal Si tienes también una sugerencia para el siguiente capítulo de este serie DIY si Pinterest a prueba, siempre puedes dejarme aquí abajo en el enlace del pin O también puedes mandarme un mensaje a una de mis redes sociales Si no quieres esperar ningún vídeo mío, pues ya sabes lo que te toca Es suscribirte aquí abajo a mi canal Y activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando los miércoles y domingos suba un vídeo Este serie he empezado porque mirando cositas en Pinterest a veces me hace pensar De verdad son tan fáciles de que propones Porque a veces me da la sensación que la imagen de verdad engaña un poquito Así que yo seré vuestra voluntaria y que voy a probar todos esos DIYs para saber si son verdad o no Y por supuesto voy a fallar pero también voy a probar algunas cositas Y os contaré todo lo que tenéis que hacer y lo que no deberíais hacer para conseguir el mejor resultado Pues ya no os entretengo más, vamos a empezar con el primer tutorial El primer tutorial que os he preparado es una cosita que he visto muchas muchas veces por Pinterest Pero de verdad en muchas diferentes maneras Y esto es pintar taros de cristal Si, puedes pintarlos en muchísimas maneras He visto muchos con el chart paint Pero también por ejemplo con pintura normal a parte interior Y lo dejamos gocear así Obtenir simplemente el cristal Pero obtenir estos taros de cristal También puedes hacer tu casero en tu casa Según señor Pinterest Y vamos a utilizar Dos, no, tres ingredientos Uno es Mod Pods Pero tu vas a hacer Mod Pod casero Con cola blanca mezclando con agua 50-50 Según señor Pinterest también Y necesitamos colorante de comida Que es esto líquido No es gel No, es líquido Tengo tres colores Rojo Amarillo Y azul ¿Y qué más necesitamos? Agua Necesitamos agua Y nada más Así que ya vamos a empezar con el primer tutorial Necesitamos algo para mezclar nuestros productos Y yo voy a utilizar un palillo estos para mezclar Vale Primero tenemos que mezclar ¡Uff! Madre mía Los colores con agua A ver ¿Cómo voy a coger? Sería hacer algo como verde Así que ya empezó directamente Difícil Voy a mezclar amarillo y azul Aquí tengo mi agua Ok, hay que poner simplemente unas gotitas Ni idea con Susy Pero sé que esto es Puse cuatro gotas Ahora voy a mezclar Con el azul Yo creo que una gota con el azul Ya era bastante verde Porque el azul es muy fuerte Muy verde ¿Ves? Vale Ahora voy a añadir un poco de agua Y voy a utilizar una jeringa Porque yo con cucharas soy súper mala Vale A ver A ver Ponle una cuchara Sí Una cuchara supera Vale Es más o menos eso Vale Ahora tenemos que añadir El Mod Podge Pero el Mod Podge Es realmente agua mezclado Con cola Nanka Es de 50 Así que eso es lo que voy a hacer ahora A ver Es más o menos la cola que he puesto Ahora le voy a añadir igual Tengo agua Este voy a mezclar Para hacer el Mod Podge Va Yo creo que lo tengo listo No creo que son unos cuantos cucharas Operas Pero En la foto de Pinterest También el tarot De que está Es mucho Así que De momento Voy a hacer eso Voy a mezclar Ahora el Mod Podge Con el colorante Del comida con agua Que tengo aquí Es verde Y voy a mezclarlo Ahora es el gran momento Que vamos a aplicar esto Dentro del tarot de cristal Que tenemos Vale Listo También he cogido Dos tapas De unos tarots Que ya lo uso Que lo voy a colocar así Para que luego Tenemos Según el señor Pinterest Deja de secar Por acá abajo Pero yo no quiero Si lo dejamos así Yo creo que al final Con la pintura Se va a pegar Al superficie En mi cartón O revista O periódico O lo que ponemos abajo Así que me he pensado De colocarlo así Para que no se pegan Es bastante líquido Parece nata de montar Nata de cocinar Esa textura Más o menos tiene Vale Primero voy a poner poquito Porque se trata Que hay que hacer Vueltecitas Para tener todo El cristal De verdad Está bastante tapado Ahora Que quiere decir Que ya no es transparente Y lo que yo quería Es que si fuera transparente Entonces A ver Voy a hacer Una puntita más Voy ahora Haciendo el borde Pero lo voy a hacer Encima de eso Para que todo lo que Se caiga afuera Que se vuelve A otra vez Ahí dentro Y lo que vamos a hacer Ahora es Con la estreja Debo tirado Es colocarlo Donde yo he dicho Antes Mejor poner Los tapos A la vez O sea Con la parte interior Hacia arriba Así Aún menos superficie Que puede pegar A ver Eso así Lo deberíamos De dejar A ver Que pasa Cuando se seca Se está Bajando Bastante La pintura Y para decir Todavía No es transparente Pero No está tan cubierto De cristal Lo que estaba antes Y yo creo Os voy a dejar Aquí un ratito Y Bueno Un par de horitas Nos volvemos a ver Hasta luego Hola a todos Ya estamos Aquí otra vez Pues Parecida verdad Parece que está Casi seco Pero Falta un poquito El resultado No es muy espectacular Se ve Que está Tenido El cristal Y como Verdoso Pero Ves Que aquí abajo Queda como Un poquito De pintura Me gustaría Volver a hacer Otro intento No sé Yo pondría Más colorante Sí Y yo también Creo que pondré Menos agua Y más pegamento No sé Yo creo Que esto Para mí No ha funcionado Con el segundo tutorial Y eso es una cosa Que cuando lo vi Realmente me ha fascinado Un montón Pensando Es cierto Que es tan fácil De hacer Que nunca he sabido Esto en mi vida Y esto es Que vamos a hacer Unas etiquetas Para los talos de cristal Porque estamos Con este tema De talos de cristal Hoy Bueno Puede ser Talos de cristal Por ejemplo Si quiere poner aquí Una etiqueta Que pone Arroz O pasta Macarones O también En este caso Voy a hacer Hoy Este pasito Que ha sido Una velita Que lo he limpiado Que estaba gastado Y quiero aquí poner Un pequeño Quote Un dicho Que a mí me gustaría Que ponga Entonces Que necesitamos Súper fácil Y sencillo Necesitamos Celo De empaquetar De estos Transparentes Y que necesitamos Imprimido Tu texto Cierto Que tiene que tener El fondo Blanco Así El fondo Blanco Y las letras Yo voy a hacerlo En negros No sé Si funcionará En color Pero Lo que yo he visto Todo en interés Es todo en negro Así que yo No me lo juego Voy a hacerlo En negro Y realmente Es súper 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 Sencillo Necesitas Un cuenco De agua Necesitas Tijeras Y vamos A Empezar Yo compruebo Que el cero Está bien Transparente Que no tiene Nada de Cosas Dañados Ni nada Que me puede Estropear Mi etiqueta La hemos pegado Así Encima Y me parece Que ahora Hay que Apretarlo Súper Bien Para que La tinta Se va Dentro El celo A ver Si Si Ay Pero También Se puede Utilizar Una cuchara Dice aquí Soy un señor En inglés Un momento Ahora vengo Y voilà Ya tenemos La cuchara Y voy a apretar Súper Bien Sobre todo Las letras Para que Coge bien La tinta Y ahora Lo que Queremos Hacer Es cortar La etiqueta De más Cerca Alrededor De nuestro Texto Es bueno ¿Veis? Ahora El siguiente paso Es de poner Esto Dentro De nuestro Cuento De agua Y de dejarle Ahí Por lo menos 5 a 10 minutos Y ahora Es el momento De quitar Ahora El papel De la etiqueta Os voy a enseñar Está así Como Se hizo Un rollito Y de verdad Ahora Lo que tenemos Que hacer Es frotar Con los dedos Para quitar El papel ¿Veis? Que el papel Se está quitando Pero De verdad Es cierto Se parece Que la tinta Las letras Meras Aún Están En el Cero A ver Si es cierto Que este La vamos a A probar Oh Que Que chulo Voy a quitar Un poquito Más Pero ¿Veis? Voy a seguir A quitar Todo el papel Y el rendido Que tal Como quiera No es nada De mágico Es frotar Con los dedos Lo hago Debajo Del agua Porque así Es más rápido Hacerlo Porque Directamente Todo el papel Y lo que quito Se da Pues es Es tu y eso ¿Eh? Ahora Ahora Queda poquito Papel Así que Lo ha sacado Del agua Para mirar Bien Donde Falta Frotar Un poco Más Porque Parece Realmente Que ya Está limpio Pero Es porque El papel Se pone Como medio Transparente Cuando está mojado Pero realmente Si la hago así Veo que aún Hay papel Entonces Mira como mola Ahora lo que tenemos Que hacer Es dejarme secar Porque claro Ahora No pega Porque está mojado Pero Según El señor Pinteres Cuando El cinta Adhesivo Está mojado No pega Pero cuando Se vuelve a secar Vuelve a pegar Así A ver Si es cierto Lo voy a dejar Bueno Aquí mismo A secar A ver Lo que pasa Estoy súper curiosa Voy a mirar Si ya está secando Nuestra etiqueta Personalizada Y A ver A ver Ya pega Vale Ahora Vuelve a ver Que mira Ahí en el medio Queda Un poquito De papel Que antes Como estaba mojado No se puede ver Porque se hace Transparente El papel Hay que vigilar A lo mejor Hay que dejarle Sacar un poquito Y luego Volver A limpiarlo Yo para ahora Voy a dejarlo Tal cual Y lo voy A pegar En mi Vasito Que tenía Aquí Pero también Puedes estar De cristal Para guardar Cereales Lo que tú quieres Azúcar Café Y lo que vamos a hacer Es volver a pegar Lo que es cierto Si es que pega Yo creo que Este está aprobado Mira Ta 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 Nuestra Velita Personalizada Con nuestro Cone Esta es chuli Si puede Venir Entonces cualquier Texto Para cumpleaños O para Yo que sé Una amiga Ta 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 Y así Queda Cuando Te la Tinta Dentro Pues Yo Este Diré Vamos 100% Aprobado Y vamos A seguir Con el tercer Y último Tutorial De este Serie Así que Vamos A empezar Y que Vamos A hacer Una lámpara De lava En esta botella Pero Realmente Es uno Ya súper Engañoso Porque No es una lámpara Vamos Porque No va a hacer luz Es el efecto De la lámpara De lava Es más Porque vamos A hacer Burmujas Que van subiendo Y bajando Pero No va a dar luz Vale Entonces Es una cosa Que hay que Tener en cuenta Que necesitamos Súper casualidad Necesitamos Colorantes De comida Bueno Esos que ya Hemos utilizado En el primer tutorial Así que Me va a ser bien Aparte De los colorantes Necesitamos Aceite vegetal Que puede ser Cualquier tipo De aceite Pero yo cojo La más barata Que es La girasol Y necesitamos Un frasco De cristal Aparte De eso Necesitamos Agua Tenemos Ahora Nuestro tercio De agua En la botella Que tenemos Que hacer Ahora Es coger Nuestra Aceite De girasol Y vamos A Llenar La botella Casi Hasta arriba Vale Ya está ¿Por qué Dejamos aquí Un poquito Arriba? Porque Cuando vamos A echar Una cosita Para que haga Las burbujas Tenemos que Tener un poco De espacio Para que pueda Subir Porque si no Vamos a tener Aquí una pista Del lado Y lo que no Queremos Arriba Bien Las dos De cerradas Capas Agua Abajo De la cinta Adiva Y ahora Tenemos que Coger Un color Bueno Tenemos que Echar Unas botitas ¿Cuántos? No lo sé Así que Vamos a echar Primero Uno Y se va Y se va ¿Ve? Que se vaya Abajo De todo ¿Lo ves? A ver Me parece Que deberían De bajar Pero En los Mis botas Se quedan Ahí A ver Si lo ves No bajan Hola Es que mi aceite También tiene Muchas burbujas Ahí En las fotos No hay ninguna Burbuja En los míos Tiene burbujas Las gotas De colorante Se quedan Como encima De la burbuja A ver Ah Se está bajando Mira Mira Se está bajando Voy a ayudar Un poco Bueno Como veis Se ha bajado Bastante En el colorante No es mucho Todavía Pero yo creo Que es suficiente Menos mal Que he tenido Resfriado Hace poquito Porque justamente En casa Tenía unas pastillas Efervescentes Puedes en cualquier tipo Puedes en medicación Vitamina C Así que son pastillas Efervescentes Y lo que necesitamos Hacer Es echarlo Ahí Dentro Pero No todo Porque si hacemos Todo Se va a sobresalir En teoría Es lo que Leílo también En Pinterest Así que Vamos a Ponernos En cuartos Y primero Mirar Si esto Es suficiente Me da Un poco miedo Bueno Aquí vamos Se empieza A subir Las burbujas Vamos a El efecto El efecto Es mínimo Vamos A lo mejor Si te ha de más A lo Con cuidado Así que voy A echar Medio pastilla Empieza Aquí a mi parte de atrás empiecen a subir a las burbujas pero vamos por decir que son burbujas rojas así que me hacen la sensación de lavar es ahí que se vaya subiendo un poco para no tener miedo voy a echar una pastilla entera a ver si el efecto va a ser suficiente grande vamos bueno ahí vamos es que no me da el efecto de lo que realmente me he pensado de extender mira va subiendo burbujas pero veis que va subiendo burbujas pero no sé el efecto tan grande a lo que yo pensaba detener voy a hacer otro intento porque me temo que este botella es tan grande que necesitaba a lo mejor echar cuatro pastillas a la vez y de verdad es una pena así que voy a final voy a hacerlo aquí listo el cloro no muy fuerte porque perdemos un bastante colorante en las burbujas en la separación de aceite y agua pero bueno vamos a seguir voy primero a echar un cuarto a ver qué pasa bueno empieza empieza sube las burbujas pero las burbujas realmente son transparentes no veo ninguna burbuja que es realmente azul azul voy a poner un entero ahora a subir las burbujas bueno yo podría decir que se ha probado no prendo mucho el color yo el entender y los colores fuertes mejor tengo que añadir más colorante pero de verdad el efecto ves que va bajando y subiendo es chuli y de verdad yo creo que mis hijos mañana es un experimento súper chulo de hacer con niños así que mañana creo que mis hijos también le gustaría probarlo eso yo creo que ha sido demasiado grande pero vamos demasiado 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 grande otra cosa que hay que decir cuando la pastilla se acaba es cuando también se acaba el efecto que quiere decir que el azul ya está parado es una cosa chuli pero por un corto tiempo sí que es cierto si le coges una botella más pequeña tienes la tapa y entonces en otro día puedes volver a hacer el mismo experimento porque ese se va a quedar así yo diría un si no si no que os parece vosotros podéis dejar abajo en el comentario si la lámpara de lava ha aprobado o no ha aprobado ya me he llegado al final de este vídeo espero que os haya gustado de estos tres tutoriales que he hecho hoy con vosotros y que por supuesto que ha sido útil que ha sido una cosa que a mejor te gustaría hacer y a lo mejor estos tres ejemplos que os he hecho que a mejor te ha servido te ha ayudado dime cuál de estos tres te ha gustado más de todos cual piense que ha ganado este prueba igual no y si piensas que tendría que haber hecho una cosita diferente también siempre puedes dejarlo aquí abajo en el comentario si tienes una sugerencia por el siguiente interés a prueba pues mándame un mensaje a ustedes en mis redes sociales o deja aquí abajo también un comentario si te olvides de suscribirte a mi canal para que no pierdas ningún vídeo los miércoles y los domingos y compártelo con todos tus amiguitos y amiguitas para que esta familia tan hermosa que tenemos crece aún más muchísimas gracias mis amores por haber venido a verme y por comentar por dar me gusta por compartir por todo un besito enorme y nos vemos el miércoles adiós adiós no 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 Gracias por ver el video.